Vamos a revisar en novedades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ayer hubo comité ejecutivo, el representante de AFNA solicitó la renuncia de los representantes del Tribunal de Apelación ante si se respetara el reglamento. Esta posición fue respaldada por el gremio arbitral. Por otra parte, el comité disciplinario sancionó con dos fechas al jugador Luis Caicedo de Independiente del Valle. Entre las novedades que se presentaron en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Muentes, vicepresidente de la gremiación de arbitraje, pidió la renuncia de todos los miembros del Tribunal de Apelaciones debido a las diferentes decisiones tomadas semanas atrás. A esta solicitud se sumó la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha. Bueno, hoy en día uno de los principales puntos es el Tribunal de Apelaciones que con decisiones aberrantes a beneficio del fútbol, no solo de los árbitros, sino del fútbol, ha venido cometiendo errores que de verdad son inaceptables. Entonces, en base a eso, nosotros públicamente pedimos que el Tribunal de Apelaciones renuncie por principios y por el bien del fútbol ecuatoriano. Por otro lado, Luis Caicedo, jugador de Independiente del Valle, fue sancionado con dos fechas por acción antideportiva en contra de Leonardo Rolón del Club Espormelec. El jugador de los rayados de Zangolquí se presentó a la comisión de disciplina para dar su versión. Sí, obviamente, creo que fue algo que de verdad, ahora ya pensando como debe ser, sabemos que no fue lo correcto en el partido, pero ya pasó y creo que ahora pensar en lo que se ve. Finalmente se conoció que Carlos Vera será el árbitro del Clásico del Astillero. Jorge Villasís, Más Deportes.